Buenas a todos Vamos con la siguiente lección de este curso de programación Hegenheim Y como podéis ver, ya tengo aquí el programa abierto Entonces lo que vamos a hacer es irnos a... Bueno, vamos a empezar a movernos un poquito por los botones Para que empecéis a conocer cómo desplazarnos por aquí Estamos en manual, la mano está aquí Nos vamos a ir a editar programas Y si no sale esto que me sale a mí, os vais a programas ¿Vale? A este botón de aquí Entonces, dentro de programas Bueno, esta es la demo, ¿vale? Fijaros que es un... Bueno, es como si fuera Windows, ¿eh? Son carpetas, se van abriendo, no tiene más Si abrimos la demo, dentro de esta demo Lo que vamos a hacer es generarnos una carpeta Para hacer el curso aquí, ¿vale? Para poner todo el curso Fijaros que tenemos aquí unos botones abajo ¿Vale? Que tenemos nuevo directorio Hay diferencia entre tener esta carpeta O picar aquí Fijaros que nos cambia Aquí ya es para generar un archivo Dentro de la carpeta demo, ¿vale? Yo lo que quiero es Dentro de la carpeta demo Generar un nuevo directorio A este directorio le voy a llamar curso Lo escribimos con la tecla del teclado, ¿vale? De vuestro ordenador Le decimos que sí ¿Veis? Y ya estamos dentro de la carpeta curso Dentro de demo Entonces, una vez dentro de aquí Lo que vamos a hacer Hay varias formas de hacer nuevos ficheros Yo lo que hago es Escribir aquí Y ponemos Primera Pieza ¿Vale? Y muy importante Punto H ¿Vale? Punto H Es el sistema conversacional De la máquina ¿Vale? Todo lo que nos sea poner punto H No va a hacer los programas que queremos Nos va a hacer un archivo de texto Que no nos va a servir ¿De acuerdo? Cuando ya tenemos esto Enter Yo le he dado al teclado Podemos darle al botón Enter Y nos pide en milímetros o en pulgadas Vamos a trabajar en milímetros Y ya entramos en lo que sería La edición del programa ¿Vale? Entonces En este primer vídeo Bueno Lo único que os quiero enseñar Es el Black Form El Black Form es Lo que sería el tocho de material ¿Vale? Donde nosotros Vamos a trabajar O sea, tenemos que Pensar que al final Cualquier pieza Bueno Tenemos un material ¿No? Un trozo de hierro Y lo vamos a situar Entonces Lo primero que nos va a pedir El Black Form Es el eje En el que vamos a trabajar El plano de trabajo ¿Vale? Nosotros vamos a poner el eje En Z Si lo quisiéramos cambiar X o Y ¿Vale? Pero no Yo voy a trabajar en el eje Z Como todo En realidad Vamos a hacer todos los ejercicios En el eje Z ¿Vale? Que sería el cabezal Posicionado normal A partir de aquí Cuando tenemos el eje Z Enter Siempre es Enter Para aceptar cualquier opción Fijaros Aquí tenemos ya Una ayuda Que nos pide El punto mínimo ¿Vale? El punto mínimo de trabajo Entonces Voy a sacar aquí Un plano que tengo ¿Vale? Fijaros Los que hayáis hecho El curso de programación De control numérico Fijaros Fijaros que voy a apoyarme La mayoría En los mismos planos ¿Vale? O sea que yo Sinceramente Siempre recomiendo Bueno Os recomiendo que hagáis Primero Os recomiendo que hagáis Todos los cursos Que siempre está muy bien Aprenderlos todos Pero Es interesante Haber hecho también El anterior De programación De control numérico Porque al final Es la esencia De todo ¿Vale? Pero bueno No tiene nada que ver Para el caso X mínima Fijaros donde tengo yo el cero Lo tengo a la izquierda Y abajo Pero lo que no voy a hacer Es poner X cero Como mínimo Porque lo que quiero Es que haya un poquito Más de material ¿Vale? Que sobre un poco Para luego hacer un contorno Con lo cual Le vamos a decir Fijaros Tenemos X treinta y cinco De máxima Y cuarenta ¿No? De En Y ¿Vale? Entonces yo voy a coger X Mínima Menos Cinco Enter Y mínima Menos Cinco Enter Y Z mínima Fijaros que tenemos aquí Una profundidad de cinco milímetros Para que se aprecie bien el ejercicio Por lógica ¿Eh? Tendríamos que coger una Una placa más grande ¿No? Para hacer un contorneado Y para después rebajarlo Bueno Para que lo veáis bien Yo lo que voy a hacer Es Z Menos diez ¿Vale? Que me sobran cinco milímetros Y profundizaremos cinco Ya tenemos esto hecho Enter Y ahora Las máximas ¿Vale? En el eje X Teníamos treinta y cinco Le vamos a dar cinco más Serán cuarenta En el eje Y Teníamos cuarenta Le vamos a dar cuarenta y cinco Que no se nos olvide Enter Y en el eje Z Vamos a empezar en Z Cero ¿Vale? Z cero O bueno Podemos poner Z uno Y también haremos un planeado ¿Vale? Así hacemos un planeado y un contorno Con la primera pieza Z uno Y enter ¿Vale? Ya está Ya tenemos el primer Bueno La primera parte del programa Esto es lo necesario Para cualquier programa ¿Vale? El black form Lo voy a dejar solo En este vídeo Para que vayáis viendo Bueno Para que cuando queráis consultar Cómo empezar Y cómo hacer un black form Lo tengáis solo aquí En este vídeo ¿Vale? Entonces en el siguiente vídeo Ya empezaremos a hacer Un planeado Y contornearemos la pieza ¿De acuerdo? Pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego